Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo es simple, puro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce yo guía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta salida Y mientras yo me quedo sin ti ¿Por qué? Fuego de noche, nieve de día Noche a noche en blanco sin dormir Ricky Martín sufre de insomnio Arde entre el que es en mi cama Sé que estás a punto de vivir Pero solo viene la mañana Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce yo guía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y feliz Tanta pasión, tanta pasión Tanta pasión, tanta salida Y mientras yo me quedo sin ti No, 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 no